¡Suscríbete al canal! Que no puedo ni hablar Y me pones a temblar Cada vez que estás cerca de mí No lo puedo resistir Mira lo que te haces escribir Y no sé qué decir Y no sé qué hacer Para que te pueda dar cuenta De que yo Estoy frente a ti ¿Acaso es mucho escribirte esta canción? Pues para mí no es tan común Estar en esta situación Si tan solo no fueras tan especial Y yo no tan informal Tal vez me acercaría a ti Yo me siento tan cuchín Mira lo que te haces escribir Y no sé qué decir Y no sé qué hacer Para que te pueda dar cuenta De que yo Estoy frente a ti Y no sé qué hacer Sé qué decir Y no sé qué hacer Para que te pueda dar cuenta De que yo No sé qué hacer Y no sé qué hacer Para que te pueda dar cuenta Para que te pueda dar cuenta De que yo Estoy frente a ti De que te pueda dar cuenta De que te pueda dar cuenta Pues para que te pueda dar cuenta Y no sé qué hacer No sé qué hacer Te voy a mandar Te voy a mandar Te voy a mandar